¿Qué son las ferias inclusivas? Son procedimientos de contratación en donde se invita a actores de la economía popular y solidaria, micros o pequeñas empresas y sectores vulnerables que presenten sus ofertas de bienes y servicios, de acuerdo al requerimiento de las entidades contratantes. Este procedimiento tiene dos características principales. La primera es que toda la institución pública debe preferir la contratación de bienes y servicios a través de estos procedimientos de feria inclusiva. ¿Por qué? El objeto de la feria inclusiva es incluir a los sectores que normalmente han sido más golpeados de la población y así generar oportunidades de ingreso para estos procedimientos de contratación. Tenemos al mismo CERCOP y el Instituto de Economía Popular y Solidaria que asesorará tanto a los proveedores como a las instituciones en el proceso de contratación en sí mismo. Adicional a esto y continuando con estos procedimientos especiales, vamos con lo que son bienes inmuebles. El Estado, para cumplir sus objetivos, puede requerir bienes inmuebles y tiene dos alternativas, arrendarlo o adquirirlo. Para arrendarlo, basta publicar y realizar un proceso a través del portal de compras públicas en el cual se buscará, bajo el requerimiento de la ubicación y las características principales del mueble, qué proveedor puede cumplir con estos requisitos. En el caso de adquisición de bienes, las instituciones públicas declararán de utilidad pública ese bien para cumplir los fines del Estado. Una vez declarado de utilidad pública, en un lapso de 90 días, tendrán para negociar entre el dueño del inmueble y la entidad estatal el valor a pagar que no podrá superar el 10% del avalúo catastral del mismo. Si no se llegara a un acuerdo, el contratista, en este caso el proveedor, el dueño del bien, puede seguir un juicio de estrados con el fin de establecer el precio justo sobre ese bien. Sin embargo, el Estado no puede parar durante este juicio por el precio justo y lo que requiere es ese bien inmediatamente para cumplir los fines. Por lo tanto, podrá declarar la utilidad pública y ocuparlo inmediatamente.